Si tierra mía Es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel sitio. Ya el vilguero se alejó, de aquel frondoso algal robo, hasta la mata dejó, daba muestras de dolor. La citeria se ha marchado, y yo enamorado, lloro por su amor. Es para la citeria, cual si fuera un día que le falte el sol. Ven si tierra por favor, ven conmigo amigo y yo, ahí gozaremos de amor, a sol del piplo y el huido. Ven si tierra por favor, ven conmigo amigo y yo, ahí gozaremos de amor, a sol del piplo y el huido. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora la perfeita! ¡Vamos acá!